Y que pasa fanboys y son y lloroines, sobramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores, ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritado lo siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Whitman que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Matichi009 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT y a Andresillo el Pro que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora hermanos de Xbox atentos porque en el vídeo de hoy os traigo tres videojuegos gratis por ese motivo es muy importante que si no estáis suscritos todavía os animo a que lo hagáis. Además es muy pero que muy importante que tengáis activada todas las notificaciones de la campanita. Así de esta forma YouTube te notificará al instante cuando suba el vídeo y no te quedará así tu contenido gratis. El primero de los títulos que os traigo gratis es Metal Slug 3. Tengo que decir que he fijado en los comentarios os voy a dejar todos los links para que podáis descargar estos títulos totalmente gratis. El segundo de los títulos es nada más y nada menos que sensible World of Soccer. Me imagino que muchos de vosotros sabéis este título, ya lo conocíais, otros quizás no lo conocíais pero de verdad es un título que es muy pero que muy divertido, es un género de fútbol arcade y la verdad es que siendo totalmente gratis lo recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. Además en los títulos que os descargáis totalmente gratis vale y estos títulos son para vosotros para siempre, siempre que es gratis os aconsejo que lo descarguéis si os gusta bien y si no directamente lo elimináis. El tercero de los títulos vale totalmente gratis. Este título es de Xbox 360 vale todos estos títulos que os he mostrado los podéis descargar tanto en Xbox 360 como en Xbox One como en Xbox Series y este título es Agee Swing, un título de acción arcade de naves que la verdad sinceramente me recuerda mucho a los títulos de antaño vale de esas navecitas las cuales teníamos que disparar y eliminarlas por completo. Estos son los títulos vale gratuitos recordad que os dejaré el link fijado en los comentarios cada uno de los juegos un link ahora también nos tengo que comentar hermanos de Xbox esta es una promoción que ha sacado hace unos días vale la cual vale es una promoción del Xbox Game Pass la cual te vas a tener unos meses por tan solamente un dólar 10 pesos o un euro y este es para el Xbox Game Pass de PC de verdad que si tenéis un PC quiero que aprovechéis esta promoción la cual por por el hecho de tener tan solamente un dólar 10 pesos o un euro vais a poder disfrutar de un montón de videojuegos títulos como por ejemplo Forza Horizon 5 vale o sea realmente es una auténtica maravilla el hecho de que podamos disfrutar tantísimos los títulos del Xbox Game Pass para PC sinceramente es una promoción arrolladora una promoción increíble para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox algo impresionante así que si tenéis un PC de verdad os recomiendo que aprovechéis esta promoción de Xbox Game Pass unos meses por tan solamente un dólar 1 euro o 10 pesos quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido todo el contenido gratis y todas las ofertas que os he traído de Xbox quiero que reventéis el botón de like y compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales recordar estar suscritos al canal vale y sobre todo tener activada todas las notificaciones de la campanita para que así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y no te perderás absolutamente nada del contenido gratis que traigo todos los días al canal y de las mejores promociones y noticias que traigo relacionadas con Xbox así que recordar que esto es un gran esfuerzo vale el que hago yo trayendo todas estas noticias todo este contenido y espero que me apoyéis con un gran like y que me dejéis en los comentarios que os ha parecido todo este contenido y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox ¡Adiós! Saludad a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por 2 3 5 6 6 6 7 Levor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco XX Crack, Jeremy 14 Barra Baja Oficial, Eifenekin Gede, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montego, 7, Castro Ibarra, Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, El Mad 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Black Wolf, Mau, Jacker, Barra Baja 09, Sebas Losal, Doctor Primus, T, F, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Dojev, Sweeper, Bechino, Y, T y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barra Baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Arantastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.